El triunfo sobre Paraguay en Asunción y el fallo de la FIFA a nuestro favor por el caso Nelson Cabrera le inyectaron vida a la selección peruana en las clasificatorias. Pero no hay nada más gratificante que alcanzar victorias en la cancha como la conquistada ayer en el Defensores del Chaco. El buen juego y la contundencia deben ser los estandartes para intentar ganar. El martes se viene Brasil, el primero de los cuatro partidos que todavía le quedan a la Blanquirroja en condición de local. Si miramos la tabla, así es, ahora podemos ver la tabla con cierta esperanza. Nos daremos cuenta de que estamos a cuatro puntos del tercer lugar cuando quedan 21 unidades en juego. Este martes, el complicado Scratch Neymar será la dura primera parada de las siete finales que le restan en el torneo. Luego del pentacampeón, se cierran las clasificatorias por este año. En marzo del 2017 regresa la acción a Sudamérica. La bicolor visitará a Venezuela que se ubica en el sótano de la tabla y luego volveremos a hacer locales ante Uruguay. Una selección con la que hay una cuenta pendiente en el Estadio Nacional. La siguiente fecha doble será entre agosto y septiembre. Primero con el colero Bolivia en Lima y seguidamente ante Ecuador en Quito. Las clasificatorias se cierran totalmente en octubre. Primero nos toca una visita con mucha historia ante Argentina y finalizamos en el Estadio Nacional ante Colombia. De aquí hasta el próximo año, el juego de las probabilidades convertirá al hincha en un experto en matemática.